Hola, bienvenida, bienvenido nuevamente a mi canal. Soy Roberto Krobus, psicólogo, y estoy aquí para ayudarte a vivir de una manera más saludable mentalmente y más equilibrada emocionalmente esta fase de incertidumbre debido al coronavirus. En el vídeo de hoy libero más contenido acerca de cómo aplicar el mindfulness de mi curso de mindfulness de la Universidad de Murcia. Por cierto, te dejo los enlaces abajo porque posiblemente cuando estés viendo este vídeo hay alguna convocatoria para poderte apuntar a ese curso, título propio de la Universidad de Murcia, que se realiza exclusivamente, totalmente online y podrías realizar y aprender desde casa cómodamente si es que estas temáticas te gustan y te interesan. Bien, la temática de hoy es la resistencia versus la resiliencia, ¿no? Justamente, resistencia versus, ¿no? ¿Por qué? Porque la resistencia lo que lleva implícito es esa palabra, ese vocablo latín que es versus, contra, ¿no? Porque la resistencia implica ir en contra, ¿no? Bien, escuchamos mucho esta canción, el resistiré en los balcones a las 8, bueno, es cierto, la resistencia es una de las formas de adaptación de los animales al medio, ¿no? Y es una forma de adaptación bastante eficaz en la medida en la que se disponen de las herramientas para hacer frente a esa situación, ¿vale? Una situación que de alguna manera requiere simplemente que tú seas constante en aplicar una estrategia y que siendo constante aplicando esa estrategia, tarde o temprano, una cuestión de tiempo, la situación acabarás resolviéndola, ¿no? Bien, por tanto, es una estrategia bastante eficaz, ¿no? Pero, ¿qué ocurre en los entornos que se llaman VUCA, ¿no? En los entornos donde existe la volatilidad, la incertidumbre, la complejidad y la ambigüedad, como es este periodo histórico, ¿no? VUCA es un acrónimo inglés, americano, que significa V de volatilidad, las cosas son muy efímeras, y U de uncertain, es decir, de incierto, porque las cosas pueden cambiar de un momento a otro, no son estables, C de complejo, porque intervienen muchas variables, y A de ambiguo, porque esa variable, además, son difíciles de encontrar, están escondidas, por tanto, hay que investigar mucho, y mientras se investiga, el tiempo pasa y las cosas cambian, y parece que las situaciones van siempre por delante de ti. Parecido, ¿te suena esto, no? Pues eso es lo que le está pasando a muchos gobiernos en el mundo, precisamente, por esa dificultad de adaptarse a este entorno que ha provocado el coronavirus, que podríamos definir VUCA. ¿Qué ocurre en los entornos VUCA? Que posiblemente la resistencia no es suficiente. No es suficiente porque posiblemente tengamos que cambiar estrategias, tengamos que ser tan flexibles como lo es de volátil y de incierta esa situación. Por tanto, no necesariamente es suficiente apostar solo por la resistencia. La resistencia es esa competencia, esa cualidad que tenían los samuráis, ¿no? De mantenerse, y todo lo que pertenece a la filosofía estoica griega, ¿no? Que con esa fortaleza mental y física, ¿no? Como para sobreponerse a situaciones, ¿no? Todas aquellas personas que corren carrera de resistencia, realizan esfuerzo continuado a nivel deportivo, cultivan esa capacidad, ¿bien? Pero, ¿qué ocurre? Ocurre que las situaciones VUCA implican aprender de los errores, implican la aceptación del fracaso. Y muchas veces la resistencia como actitud no lleva implícita la aceptación del fracaso. Es más, puede representar una negación del fracaso. Resistimos para no fracasar. Evitamos el fracaso, ¿no? Sin embargo, los entornos VUCA requieren de una aceptación del fracaso. Es más, de una integración del fracaso como paso previo para elaborar una mejor estrategia. Esa estrategia de mejora continua que los samuráis, precisamente, los japoneses, evolucionaron, ¿no? Desde el concepto de samuráis pasando al concepto de kaizen. Es decir, concepto de kaizen mejora continua. Bien, esa mejora continua es lo que resulta más eficaz, por tanto, esa capacidad de adaptar las estrategias y modificarlas, mucho más eficaz en un entorno como el actual. Y claro, la resistencia, entonces, ya nos viene corta, ¿no? No basta, no basta. Entonces, ¿a dónde vamos? Pues nos vamos a la resiliencia. La resiliencia como estrategia para acompañar este periodo. La resiliencia es la capacidad de los materiales de volver a su estado original una vez que han sido sometidos a una fuerte presión, a un entorno, digamos, a fuerzas externas, por tanto, a un entorno que les ha sometido a grandes presiones, a grandes cambios, ¿no? Esos materiales que tienen resiliencia vuelven a su estado original, ¿no? Bueno, eso es lo que se le pide un poquito también a los seres humanos en situaciones como esta. Es decir, ser capaces de sobreponerse a esa situación, de volver al estado original para, pues, reflexionar y establecer una nueva estrategia. Muchas veces, sin embargo, las personas que viven el fracaso lo viven como algo totalmente negativo, ¿no? Totalmente, decía, hay una frase que dice, el fracaso, digamos, no es fatal, ¿no? En el sentido de que no hay que asociar la fatalidad al fracaso, simplemente el fracaso es una etapa para poder construir una mejor estrategia, ¿no? Pero esto mentalmente, muchas veces, las personas no tienen esa fortaleza, no tienen esa preparación para hacerle frente, para vivirlo con esa, digamos, ligereza, entre comillas, por un lado, y esa capacidad, ¿no?, de aprendizaje, de análisis, de profundidad, por el otro, para aprender cómo no hacer las cosas para volver a hacer cosas nuevas, ¿no? Volver, por tanto, a esforzarse para ello. Bien, la resiliencia es eso. La resiliencia lo que nos permite es no ponerle fin a un proceso que haya equivocado, que haya mostrado una equivocación, haya mostrado un error, sino aprovechar ese error para reiniciar ese proceso. Por tanto, pasar a esa filosofía de mejora continua. Por tanto, resistencia o resiliencia. ¿Cómo estás afrontando tú este periodo? ¿Cuál de las dos actitudes estás, o capacidad, casi podríamos decir aptitudes, con P, es decir, capacidad, ¿no? La capacidad de resistir y la capacidad de sobreponerse a una situación modificando estrategia. ¿Resiliencia o resistencia? ¿Cuál es la estrategia que estás utilizando? ¿Cuál es tu habilidad principal, la que estás empleando en este periodo? Me gustaría que me lo indicaras en los comentarios y me gustaría también saber qué resultados te está dando. ¿Te está siendo útil, no? Me gustaría también ayudarte en la medida de lo posible a través de tus comentarios y también poderte contestar. Así que nos vemos en los comentarios de abajo. Y como siempre, si este video te ha gustado, te invito a que le des al like. Si crees que puede ayudar a alguien, que lo compartas. Si no estás suscrito o suscrita, que te suscribas porque van a salir más videos como este y van a salir dentro de muy poquito. Bien, con esto es todo. Nos vemos en el próximo video. ¡Hasta luego!